Hola, bienvenidos al canal de SisterTwin, soy Eme y estamos otra vez aquí en Reigens. Seguimos aquí con Godofredo, el noveno rey. Nos mataron anteriormente por algo del ejército, por algo de luchar. Nos pusimos a luchar y tenía que elegir una cosa u otra y bueno, casi es que murió. Y ahora estamos con este hombre que tiene que probar el azul, que seguimos sin saber qué es. No sé si es probar el color azul, si se mete un tripi huele el azul, encontrar la sangre helada y hablar a la urna. Así que vamos con ello. Hay demasiados condenados a muerte, necesitamos ayuda del ejército. Bueno, necesito ayuda, justicia de mar. Pues vamos a ponerle que sí. Nuestra bella capital huele a cadáver durante la mitad del año. Construyamos un sistema de desagües. Vamos a decirle que sí. Me gustaría abrir una tienda para vender mis pociones y conjuros. Si le decimos que no, bajará la población, así que le vamos a decir que no. Ey, señor, mirad lo que he creado la semana pasada, mientras mezclaba los misterios alquimios con la magia negra. Estupendo, no me preocupo en absoluto. Estupendo. Ah, hablarle a la urna era esto. Es un vaso. Ok. Este con reino que gobernar. No dice nada, es un vaso. Estupendo. Mentiroso. ¿Cómo te atreves? ¿Qué? No, usted, doctor, es el mentiroso. Me encontró en Lamasco. No soy creación suya. ¿Qué eres? Una pregunta tan amplia como ridícula. Vuelve con la sangre helada y te daré la respuesta. Estupendo. Laranja comunal está ardiendo. Necesitamos guarnición. Sí. Un incendio está a punto de destruir vuestro castillo. Aquí solo pasan cosas malas. O sea... Salvad el tesoro. Alá, 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 alá. Tomar por culo. Adiós, Godofredo el mago. Madre mía, que liada. Qué cagada descomunal al principio. Vale. No ha pasado nada. Vamos con Benito el décimo. Que tiene que comenzar una cruzada. Aparte de seguir probando el azul y encontrar... El estelado que le ha dicho el vaso. La sangre helada. Un regalo para vos, pero a mí un precio bastante elevado. Vais a tener que demostrarme que sois un valiente rey. Sí. Sobrevivir 15 años al ejército del poder con los achaques de la edad y volveremos a hablar. Ok. Edad avanzada. No comprendéis ni oís correctamente. Asustado, intentáis a toda costa ocultar vuestro malestar a los otros miembros de la corte. Upa, epidegia de cólera, se ha despecado de pago hacia eslamierte, Axil. Tratada la población. Debería, Ujos, coger coporiete, el gremio, supongo que es, está dispuesto a ofrecer un 10% de los beneficios a la corte. Vamos a decirle que sí. Ruta de la seda. El comercio de especias aumenta vuestro tesoro año tras año tras año. Pero ahora tenéis más probabilidades de entrar en guerra con. Hemos encontrado oro en las minas. Seguimos cavando más abajo. Vamos a ponerle que no. Mis investigaciones no son concluyentes. ¿Podría continuar? Sí. Un mercader, voy a intentarlo a leer bien porque si no no me entero mucho. Un mercader extranjero vende no sé qué es, agrícolas. Deberíamos, deberíamos hacer, ¿qué? ¿Qué? No me he enterado. Un mercader extranjero vende unas pobedosis, ¿qué coño puede ser? Maquipis, y grícolis puede ser agrícolas. Y deberíamos, pizzer copis, deberíamos hacer copias. No, no creo que sea eso. Vamos a ponerle que no. Mierda, me he subido el dinero. Se estáis equivocando. Ahora el mercader os quiere conocer. Vale, tráilo. Oh, es la princesa Maísa. Sorprendido. Joder, que no la entiendo una mierda. Son insípidos con los vuestros no sé qué. Bienvenida. Mierda. Vuestro... Algo es muy rico. Estamos... Fiesta, comida... No sé. De tanto comer acabéis por asfixiaros. Todos están tan borrachos que nadie se percate de vuestra muerte hasta la mañana siguiente. Como tenga que seguir leyendo mal. O sea, vamos, entendiendo una mierda. Guillermo. A ver. Y tiene, pues, lo mismo que el otro. Proba el azul, sangre helada. Un incidente, por fin. Un incidente diplomático. Ha suspendido el comercio con la ruta a la seda. Ayudándose a mantener la ruta comercial. Vamos a decirle que sí. Encontro en el bosque un champiñón azul y otro marrón. El azul parece comestible. A lo mejor esto puede ser probar el azul. Así que vamos a decir que nos lo dé. Aturdido. Probar el azul. De repente os sentís eufórico. Aunque no dura demasiado. Vuestros mercaderes se organizan en un mercado de especias para ellos mismos. Venderías diez veces más si permitísseis el mercado libre. Vamos a ponerle que no. Coño, un puto conejo. Cavando en busca de oro. Este no es el... O sea, no es un conejo. Sino el pavo este que cava. Pero como se ha comido la puta seta. Hemos descubierto una cripta. Una muy inquietante. El olor infame al que resuena los gritos de los condenados. Venga, vamos a la cripta. No hay vuelta atrás. Bueno, ya sabéis. Las flechas para abajo. Que afecta cada segundo. Y entonces va bajando poco a poco. El aire es más ligero. Pero huele a vomito. Cruzar el arsénico. Un callejón sin salida. Dar media vuelta. Los muros están fríos y ennegrecidos. Entonces vamos a cruzar la puerta del fuego. Y aquí vamos a cruzar la puerta del aire. Y aquí damos media vuelta porque no la he liado. Nunca me acuerdo de cómo es. Abrir. Tomar. Una llave. Continuar. Continuar. No, no, no. Continuar. No. Dar media vuelta. La puerta del... Neutra. Continuar. Continuar. Mierda, mierda, mierda. Atacar. No, me van a matar. Nuevo golpe. Anda. Pues he hecho el golpe ese y ha sido la hostia. Puerta de tierra. ¿Cuál he cruzado antes? ¿La de mercurio o la de oro? Abrir. Creo que va a ser para morir. Pero tomar. Dar media vuelta. Atacar. Un rayecillo. A ver. A ver. Para acá. No. Me cago en la puta. No he quedado. Mierda. Aquí me ha matado. Bueno, Guillermo lo ha aturdido. Perfecto. Lo que no le pase a estos reyes. Vale, ya hemos probado el azul. Y ahora tenemos que contratar a la espía. José. Señor mío, vuestras tropas tienen una higiene nefasta. Deberíamos invertir un poco de dinero en este asunto. Vamos a decirle que sí. Para que suma un poco, total. Ataquemos el reino del sur. Su poder se va extinguiendo día tras día. Vamos a decirle que sí. Queremos construir una escuela en la capital para educar al pueblo. Vamos a ponerle que sí. Soy Sor Silvia, la directora de la nueva escuela. Ayudadnos a elevar estas jóvenes almas. Vamos a ponerle que no. La escuela es una maniobra de Negrisio para abar la cabeza a toda la generación de Teneldo. Vamos a ponerle que sí. A lo mejor eso baja. No, ha subido también. Pensaba que iban a bajar los dos. La gente cree que seis un buen rey. Deberíamos subir los impuestos. Vamos a ponerle que sí. Un mensaje dice. Os ofrezco los servicios de un espía maestro. Vamos a decirle que sí. Porque tenemos que contratar a un espía. Los ofebres de la capital han creado un consorcio de cantar nuevas a sus rocementes. Un consorcio para organizar el comercio. Que solicita nuestra aprobación. Vuestra aprobación. Vamos a ponerle que no. Podemos construir embajada en los países vecinos. Así evitaríamos la guerra. Vamos a ponerle que sí. Un terremoto destruye gran parte de la capital. Las guardas esperan sus órdenes. Podemos salvar a las víctimas o podemos evitar el saqueo. Vamos a evitar el saqueo. Pero nos está subiendo mucho esto. Estoy dispuesta a quedarme en vuestra corte para hacer el entendimiento entre vuestros pueblos. Si le ponemos que sí, creo que va a bajar, subir todo. Un barco ha sido puesto en cuarentena. Puede que sea la peste. ¿Deberíamos extender la medida a todo el pueblo? Es que yo creo que sí. Decimos que sí va a subir el ejército. A lo mejor no. A ver si baja. Sí. Perfecto. La granja común está ardiendo. Necesitamos un warning. Vamos a decirle que sí. Así que baja un poco. ¿Quién está a cargo de este pájaro? La reina de eso nos ofrece cuarenta libros. Deberíamos construir una biblioteca. Vamos a ponerle que sí. A lo largo de mis investigaciones he descubierto un nuevo método para destilar el alcohol. Compartamos los beneficios. Vamos a decirle que sí. Ay, perfecto. Lo único. El gremio de mercaderes vende productos a tradicionales en la abadía. Acabad con esto. Vamos a decirle que sí para que suba la religión. Pero vamos, es que estamos ahí jugando. Señor, no os pongáis al mercado libre. Estamos dispuestos a pagar impuestos si reconsideráis. Vamos a decirle que sí. Estamos ahí. Los mineros se niegan a cargo más profundo. Exigen un aumento. Vamos a decirle que no. Las hermanas de un convento se han puesto a mollar como gatos. Se está probando hacia el pueblo. Vamos a llamar al general. Se sabe inmediatamente la masacre estúpida e insegura de las jovencitas. Os lo ruego. Vamos a decir que yo no sé nada. El cobarde. Mirar para otro lado. ¿Queréis casaros con la joven princesa de...? No tengo por qué hacerlo. Pero bueno, voy a decir que sí. Ha habido una invasión masiva de presos. Organicemos una batida. Vamos a decirle que sí. Un incendio está a punto de destruir vuestro castillo. Vamos a salvar la guarnición. ¿Qué escandaloso general ha sido hallado? En la cama de la reina. ¿A quién debo ejecutar? Vamos a ejecutar a la reina. Mi señor, nuestras acciones comerciales del este se están deteriorando rápidamente. Son más ricos que nosotros. ¿Qué opciones tenemos? Un día. ¿Y si nos lanzásemos a una buena cruzada? Vamos a decir buena idea, pero creo que le van a matar. Aunque vamos a conseguir la misión que tenemos. Secretos de la máscena. Cruzado. La masacre de infieles es una manera lucrativa de disminuir la población cada año. Claro, ya está, ya ha muerto. La manja comunada se puede tener hambre, pero el ejército está desesperado. Señor, ¿queréis probar esta tarta? Hace demasiado calor. Tan como hemos pasado ahí. Puse a hablar de una princesa retenida contra su voluntad en el castillo de la Torre Negra. Mi caballo. Cabalgáis hacia Piedra Negra con vuestra real armadura orgulloso y reluciente. Aliento de fuego. ¿Sois vos el rey? ¿Estáis aquí por la princesa? Sí. Muy bien. Ahí la tenéis. Pero... Sí, lo de que nadie mata a nadie. Bueno. Mi héroe. Vamos a decirle que sí. Estoy de vuelta. ¿Os ha gustado vuestra pequeña aventura? El dragón no era tan fácil. Vamos a decirle que sí. Me va a bajar. Los docentes del pueblo del oeste tienen miedo a los duendes. ¿Quién se va a encargar? ¿La iglesia? Hostias, hostias, hostias. Los terales están muy asequibles en este momento. Debería reajustar el precio del pan. Aumentad un poco. El pueblo está hambriento. Mierda. Granja comunal... El pueblo está desesperado. Granja comunal puede tener hambre, pero necesitamos al ejército. Vamos a decirle que sí, pero... El rey del oeste ofrece una gran suma a cambio de una pequeña parte del rey. De nuestro reino. Vamos a decirle que sí. Joder, pensaba que iba a bajar. Pensaba que iba a ser al revés. Deberíamos quemar la masco y matar a toda la población. Para decirle que no. Puedo enseñaros a admirar la magia blanca. Sí. Pero para empezar debes demostrarme que no pierdo el tiempo con vos. Sí. Y pronunciar la palabra sagrada zgando con el acento del este. Hostias. Yo no sé cuál es. Dame un globo. No, la respuesta buena. Una explosión en la mina ha matado a menos a 100 personas. ¿Seguimos cavando? Va. El pueblo está hambriento. Impresión, los problemas se multiplican. Ya. Nuestra fortaleza es demasiado frágil. Construimos una nueva torre. La cosecha es un infierno. El pueblo está hambriento. Os lo ruego mi rey bajando sin puesto. Viva el rey. Hoy cumplís 50 años. Los vikingos atacan. Debemos defendernos. Debemos defendernos. Les voy a dar a defender. Pero... El pueblo rechaza la autoridad de la iglesia y se levanta en armas. Debís escapar. Una multitud sedienta de libertad os masacra durante vuestra tentativa de evasión. Bueno. 40 años al poder. José el Cruzado. Lo vamos a dejar aquí. Así que... Bueno. Nada más. Si os ha gustado el vídeo. Dadle a like. Suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.